Y pues eso, y cuando salga lo de Netflix, y al final eso va a ser grabado, editado y todo, ahí voy a estar quizá más tranquila porque no sé en directo. Si sale algo mal, se puede rehacer, ¿me entendéis? Entonces eso te hace estar como más tranquilo, porque yo qué sé, imaginaos que no me acuerdo de una frase, o que no me acuerdo de lo que tengo que decir en ese momento, que sí, que tengo el pinganillo, todo lo que tú quieras, bueno, ahí no creo que tenga el pinganillo, pero imaginaos que no me acuerdo de decir algo y lo digo mal, pues se puede rehacer, ¿me entendéis? Porque es grabado, no es en directo. Entonces como que no te pones tan nervioso porque sabes que te va a salir sí o sí bien. ¿Pero estás practicando para lo de Netflix? Hombre, no, porque todavía no estoy en ese mood, no estoy ahí todavía. Cuando empiezo a vivirlo ya, aunque sea la TV, tú ya sabes que siendo tú misma es cuando mejor te sale. Sí, eso es cierto, o sea, me lo dijeron los chicos del programa, porque claro, había como... Los de Netflix me dijeron, mira, te hemos cogido por cómo eres, porque tú hablando naturalmente, como que tienes muy buenas salidas y dices chascarrillos o dices bromas que te surgen naturalmente y son muy graciosas y nos gusta tu naturalidad, nos gusta tu forma de expresarte naturalmente. Entonces, queremos eso, no queremos nada guionizado, no queremos nada que tenga un patrón, queremos que seas tú, porque eso es lo que nos gustó de ti. Entonces... Lo he chiste mal pero que causan risas, sí, sí. Entonces, eso, me dijeron que querían sobre todo eso, que no estuviera guionizado, que si en algún momento yo me sentía incómoda con algo que se lo dijera, porque les gustaba mi forma de ser. Entonces... A Netflix le gustan sus bromas, sí, 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 sí. Y estoy en ello, todavía no me hago la idea de que... Porque claro, mi familia está en plan, Dios, que vas a salir en Netflix, Dios, que vas a salir en una serie. Bueno, serie, en un programa, que probablemente se anuncie por la tele y que no sé qué y que no sé cuál. Entonces, yo todavía no me he hecho la idea y es que me pasa mucho eso, porque me quedo como en shock y no reacciona hasta que me está pasando. O sea que ahora es como que en plan, sí, sí, Netflix, Netflix, chica, Netflix, todo lo que tú quieras, pero como que no lo estoy asumiendo, como que no lo estoy... Como que no lo... Sí, no lo estoy asumiendo. Entonces, a día de hoy todavía sigo sin acostumbrarme a... No lo pienso. Tendrán que darte un especial de comedia, por supuesto. ¿Y Alex te molesta mucho con lo de Netflix? No, al revés. Si Alex fue... Yo iba a decir que no, de entrada, porque era mucho tiempo fuera de casa y tal. Iba a decir que no y me dijo Alex, no seas tonta tal. Hazlo, que bajo lo que tenga que bajar. En plan, hombre, no va a estar todos los días, pero sí bajará para estar con su familia, para estar con Maxo, para estar conmigo y tal. Entonces, como tengo el setup, también va a poder hacer directo con mi setup. Pues está guay, ¿sabes? Está guay. Entonces, vacilarme nada. O sea, sí que muchas veces dices... ¡Uh! Que va a salir en Netflix, no sé qué. Pero no... O sea, no me molesta en el sentido de... Sí, claro, como vas a estar en Netflix. Que alguna vez también, ¿eh? Alguna vez también. Pensé que te quedarías en la casa de él. Sí, o sea, en principio me iba a quedar en su casa, pero me han puesto un hotel y el setup me lo han puesto en ese hotel. Que en principio sí que me iba a ir a su casa y tal, pero luego he pensado... Joder, si me ponen un hotel y encima tengo una suite con otro setup, o sea, con una habitación de setup y todo, pues no sería lógico quedarme a dormir en casa de Alex y luego tener que ir todos los días al hotel a hacer directo. Para eso me quedo en el hotel y puedo hacer directo allí mismo y puedo cambiarme allí mismo y todo, ¿me entendéis? Entonces, por eso que no tiene mucho sentido. Entonces Alex se quedará en su casa... No, pero cuando baje Alex, pues hombre, estaré...